José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días Nayib, gracias. Buenos días a todos nuestros compañeros en cabina. Buenos días al país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, donde quiera que esté, sabemos que está en recuperación y que está camino en un proceso que nosotros esperamos le traiga de nuevo a estos micrófonos. Como siempre decimos, las gracias a Dios Todopoderoso que nos tiene aquí con vida. Hay que valorar la vida porque de verdad que estamos en un momento y en una nación donde hoy por hoy podemos considerarnos afortunados de ver un día más. Y por supuesto, esta estación Z101 que nos facilita, nos permite el acceso a estos micrófonos, a esta plataforma que amplifica estos mensajes. Quiero, y es necesario, obviamente, producto de todo lo acontecido el pasado día viernes, pero no solo el pasado día viernes, todo el fin de semana, porque el fin de semana nos dio otras informaciones y otros hechos que de verdad tienen que hacer que esta sociedad reflexione. Vimos a un matador disparar contra toda una familia. Una vez más, un feminicida, porque se trata claramente de un tipo de homicidio en el otro caso, donde hay otros elementos en juego, que dispara contra una expareja como siempre, bajo todo el marco aquel de miedo de nadie. Esta mujer, yo la adquirí como propiedad, no puede separarse, no puede hacer vida independiente, no puede simplemente pasar a no depender de mí. Y también vimos ese hecho de sangre que incluyó a un menor de edad. Luego surgieron los videos de cómo se atrapaba este individuo que había tenido enfrentamiento incluso con la policía, porque era Rambo, este era Clint Eastwood, este le disparó a todo el que pudo. Miren, yo quisiera analizar estos hechos desde lo macro a lo micro. Y quizás en vía contraria a nuestro compañero, Nayib Saed, que hizo sin dudas una excelente exposición que suscribimos en todas sus partes. Hemos dicho otras veces y analizando otros hechos, otros casos, la incapacidad que está teniendo el ciudadano dominicano promedio en tener arbitraje, mediación, pero sobre todo lentitud a la hora de tomar decisiones, acciones, de las que después puede arrepentirse. usted toma cualquier hecho violento de estos que se han convertido en titular en los periódicos de la República Dominicana en la pasada década o incluso un poco más en el tiempo y usted podrá recordar así rápidamente una discoteca o varias, praia, loft, donde un conato que termina en disparos en el parqueo o a veces hasta dentro de ese lugar, adivinen por qué inicia. Una discusión por una mesa, un roce de hombros entre dos personas que estaban en esa mesa. Un vecino le desajarra una pistola completa, le vació un peine de una pistola completa a alguien por un parqueo que una señora había tomado y donde esta persona bajaba y se decía que ya era una persona con cierto y todo el violento, pero ese día pasó a la acción y decidió disparar el arma hasta que prácticamente quedó la misma sin ningún cartucho dentro. Cada uno de esos hechos, incluyendo este más reciente, tienen una particularidad. Hay dentro de la continuidad de los hechos eslabones. Hay dentro de la continuidad del hecho completo que luego recone una crónica policíaca, forense o periodística. Hay diversos momentos donde usted puede llegar a la conclusión, claro, con la ventaja que da ver en frío los acontecimientos, donde usted puede decir ahí pudo haberse parado eso, ahí pudo haberse detenido. Ese era el momento en el que alguien, ya sea de los presentes o a veces de los tristemente ausentes, hubiera tenido la autoridad moral y personal para haber intervenido, haber dicho dejen eso así, no hagan eso, piensen en su familia, te vas a volver loco, te vas a desgraciar la vida, como muchas veces se nos dice o se nos ha dicho o hemos escuchado que a otros se le dice y se interrumpe lo que vamos a llamar en un lenguaje muy, vamos a decir, improvisado, los momentos en los cuales se hace la escalada del asunto, una escalada, lo que pudiera haber sido solamente un intercambio verbal, usted por qué se burla de mí, usted que me está mirando, y usted por qué se está riendo de mí, lo que a lo mejor hubiera podido quedarse en un intercambio verbal, claro, de alta intensidad, a lo mejor incluso con improperios, bueno, pasa lo físico, y cuando pasa lo físico, cuando pasa los puños, cuando pasa al bofetón, a la galleta, al empujón, y obviamente ya ni hablar de por qué camino van los improperios verbales, porque ya, como decía un amigo, ya las malas palabras a esa altura son sobresdrújulas, ya son altamente compuestas, entonces, imagínese usted qué le sigue a eso, bueno, alguien fue al vehículo, buscó un arma, y a partir de ahí, bueno, vemos los hechos que se recogen, yo no me voy a meter ahora en la discusión que ya inició en las redes sobre los tipos penales que pueden recoger esta acción, ya hay gente haciendo ejercicios, algunos de ellos notablemente interesantes, otros notablemente, yo diría que arriesgados sobre lo que, cuál de los tipos puede recoger esto, si el homicidio voluntario, si el involuntario, vimos una reacción de parte de la familia de Manuel Tavares Duncan, nuestro ex compañero de trabajo en Los Leones, el escogido animador por casi una década de esta organización del béisbol de Invernaliga, quien también conocimos en su quehacer, porque montaba eventos de todo tipo, políticos, sociales, además de que era una persona muy completa en ese sentido, y aunque no tratamos nunca, no nos tocó tratar nunca al vicealmirante, al retirado oficial de la Marina y que fue director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues mucha gente con la que interactuamos en algún momento lo trató y trabajó, y definitivamente hoy uno piensa en ambas familias, hoy uno piensa en todo el grupo de gente que rodea a quienes están involucrados, uno obviamente muerto, uno ya, como decía Nayib, en una situación irrecuperable, y otro en una situación donde la condena hace rato ya de la sociedad esa no necesita ningún código procesal, esa está marcada y encuentra motivos y razones, incluso escarbando hasta el pasado de las personalidades involucradas. Pero fue el, 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 o sea, los antecedentes no favorecen en nada, elegí bien las palabras. Sí, no, es muy, estoy, te entiendo a la perfección porque yo mismo también he querido, insisto, ir de lo macro a lo micro. Con respecto al tema de la cultura de la violencia que otras veces hemos analizado y que hay que decir que lo analizamos desde nuestras limitaciones en el sentido de que somos ciudadanos, de que somos partícipes de un grupo humano, aunque no necesariamente eso nos convierte en términos académicos, en sociólogos, ni mucho menos, respetamos mucho la labor de esos importantes profesionales. ahora desde la parte empírica, desde la parte de la observación, desde la parte de los resultados que está generando la interacción humana que estamos teniendo en estos momentos en nuestras calles, en nuestros parqueos, en nuestros centros de trabajo, donde se hacen filas, donde se esperan turnos, donde la gente va a quejarse, a veces hasta de los servicios públicos, donde, señores, se hace campaña política y donde muchas veces la campaña política y lo recordarán muchos compañeros aquí en Cabina que tienen altísima experiencia en ese campo. cada una de ellas ha dejado sus muertos, sus olvidables muertos de campaña porque termina la campaña y luego nadie los recuerda. Incluso, siempre cito un caso, aquí hubo una muerte célebre, muy violenta por demás de una persona a la que tuve el privilegio de conocer, que fue el alcalde Juan de los Santos. Y recuerdo que cuando esa muerte ocurrió, esa muerte por su impacto, por todo lo que implicaba, eclipsó que un día antes su partido político había realizado unos eventos donde hubo muertos, donde hubo, sí, dos muertos hubo, lo digo porque tengo la hemeroteca, incluso antes de hacer este comentario la consulté. Y recuerdo, y siempre citaba ese ejemplo de cómo violencia tapa violencia y un hecho tapa el otro y va eclipsando y se va convirtiendo en una especie de pasar la página y pasar la página. Ahora, hay que decir algo y quiero en esto, no quiero entrar en una discusión estéril, sobre el tema de qué hace una sociedad violenta. Hay que separar dos elementos. Está comprobado, o por lo menos así dicen en algunas de las tesis que he tenido a mano, a la sociedad, sobre todo a los ciudadanos más jóvenes, le cambia su visión sobre la violencia. La realidad, es decir, lo que ocurre en el mundo real, el mundo de la ficción, cine, videojuegos, lenguaje, todo eso, tiene importancia, claro que sí, pero sociedades incluso bastante pacíficas consumen una enorme cantidad de pasatiempo violento. ¿qué ocurre en esas sociedades como por ejemplo el caso de Japón, el caso de sociedades del sudeste asiático que son altas consumidoras de videojuegos violentos o de anime violento o de cualquier tipo de historias relacionadas casi siempre a las artes marciales y demás? Que los jóvenes aprenden a separar la ficción de la realidad. Se aprende a separar lo que ocurre en ese mundo a lo que ocurre en el mundo real, si bien puede haber uno o dos casos que no, la inmensa mayoría lo hace. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo real? En las sociedades del tercer punto, en El Salvador, en el triángulo de la violencia de Centroamérica, en el norte de México que tantas veces ha citado aquí Rosendo Tabárez en sus análisis internacionales, en el sur de Chicago que es posiblemente dentro de los grandes municipios estadounidenses una de las zonas más violentas de esa nación, en Puerto Rico que arroja siempre unos números terribles en materia de medición de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre en esas naciones? Como ha ocurrido en Venezuela, en Caracas en los últimos 20 años o ocurrido en otras partes de América Latina. La realidad hace rato dibuja resultados más macabros que la ficción. La ficción no puede generar ningún tipo de problema cuando a la realidad le sobran y cuando la muerte, el asesinato, el intercambio violento, la incapacidad de la gente a dialogar ante sus diferencias está presente. Y yo inicio el cierre de este comentario diciendo que este es un momento no para como siempre que salga un genio a legislar en caliente o a subirse en la ola o a decir que aquí mañana tiene que ponerse la pena de muerte o la silla eléctrica como ha ocurrido otras veces que hay quien aprovecha pues este tipo de situaciones y de momentos que vive sobre todo el ánimo social para salir con unas figuras que yo le llamo curas mágicas y la misma medicina seglar, la propia medicina alopática, la medicina científica tiene pocas curas lo que más tiene son tratamientos sin olvidar que el que va a aplicar la silla eléctrica es el mismo violento que usa un arma irracionalmente claro, por lo tanto entonces hay que siempre entender que esas supuestas sugerencias de curas mágicas hay que decirlo son imposibles de aplicar en un país donde los propios organismos y los propios operadores del sistema son personas que tienen también hay que decirlo estamos porque nos incluimos impregnados en una cultura de violencia en una cultura donde se razona poco antes de tomar una decisión en ese sentido es importante establecer que estamos haciendo en la vía contraria que estamos haciendo en la otra dirección se está educando en nuestras escuelas públicas y privadas y esencialmente en la pública que es la que está la mayoría del recurso humano joven se está educando a la juventud para que sea menos violenta se está logrando en esa juventud una capacidad psicoafectiva empática de poder dirimir un pleito de poder decir no no vale la pena en ser las trompadas bueno yo quisiera creer que sí pero mi celular se llena cada rato de videos y mis redes sociales de enlaces donde en las escuelas hay un campo de batalla en las aulas entre jovencitas ahí veía yo el video justo este fin de semana de una jovencita que entre dos la sostenían en el suelo mientras otro que parece que tiene vocación periodística ese va a ser un tremendo reportero grababa a la jovencita que estaba en el suelo y le preguntaba que cómo se sentía y tú no eres muy guapa y tú no eres fulana y tú no eres rudla que se yo cuánto entonces definitivamente habrá que revisar yo tengo serias dudas de si se está trabajando en la dirección correcta con los contenidos correctos no solamente para que los muchachos mejoren las matemáticas que son tan necesarias que yo me aquí tanto tiempo he ocupado diciendo la importancia de una educación politécnica de una educación que integre conocimientos saberes que son importantes para insertarse al tejido productivo todo eso es importante ahora también para eso es importante decirle a la gente que los problemas no se solucionan a la trompada a la puñalada y si tú tienes un arma la primera tentativa sea esta y mire que defendemos el derecho a la legítima defensa defendemos el derecho del pueblo y del ciudadano en el caso que lo considere necesario a defenderse y tener los mecanismos de defenderse yo lo voy a defender siempre ahora la otra contraparte es tener una sociedad a la que le enseñen desde muy pequeño que los problemas tienen mediación que puede existir el arbitraje que un consejo a tiempo y que dentro de los eslabones que conforman la historia de un problema y antes de llegar al último eslabón con disparos y un muerto hay momentos donde algo alguien puede introducir y detener estos hechos antes de que lleguen a una escalada fatal no sé si vamos en la dirección correcta pero definitivamente que tenemos que revisar ese aspecto el otro aspecto está hasta que punto pueden los diversos mecanismos que la propia ley dice deberían existir atención ministerio público y siempre hemos recalcado la gran labor de la fundación de casa de justicia por no citar otras pero esa es la que conozco que dirige José Ceballos la mediación en los barrios populosos que conste esto nos enseña y ya José Fina sé que el tiempo se termina estos problemas que han ocurrido no necesariamente pasaron en la sursa esto que pasó no ocurrió entre dos personas posiblemente de los niveles más despauperados ni pasó en un callejón en la calle 3 de los Praditos ni pasó necesariamente en uno de los peores lugares pasó en el polígono en la burbujita el polígono central en esa parte que a veces le hace creer a la gente que Santo Domingo es una ciudad del primer mundo porque incluso allí y en las propias discotecas de ese polígono central y en los propios parqueos de ese polígono central muchachos de las llamadas buenas familias que se han ido a las trompadas han terminado en desgracias porque es inherente a una sociedad violenta por eso hemos dicho aquí que tenemos una problemática hay violencia doméstica contra menores contra mayores contra iguales contra convivientes es violencia y definitivamente estos hechos mientras no estemos haciendo el trabajo en la vía contraria en la educación concientización arbitraje mediación va a ser difícil que se produzca un recurso humano distinto al que hoy tenemos con las prácticas y costumbres que hoy tenemos y estos tristes resultados de los que hoy hablamos llévatelocundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!